Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, establecer este déficit calórico de una manera intuitiva, por así decirlo, sin que nos pase esto? Porque la gente va a tender a comer solo lechuga y pollo. Es que es lo que suele pasar. Claro, lo que pasa es que quien empieza a comer lechuga y pollo, pues seguramente le dure la motivación cuatro o cinco días. O sea, no más, no más. Aquí se plantea un dilema y es que muchas veces, en casos en los que tienes gente que viene un poco desesperado porque lleva mucho tiempo batallando con su peso o con los kilos, no les vale que tú ahora le hables de vamos a reeducarte nutricionalmente, vamos a cambiar de hábito. Porque son gente que viene muy desesperada, ¿vale? O sea, te encuentras gente que lleva intentando bajar de peso mucho tiempo, incluso que ha pasado por otros profesionales que a veces, y vuelvo, fíjate, Carlos, retomo ahora lo del principio, la pregunta de los estudios, ¿no? O sea, como caso anecdótico, recuerdo un caso de una persona que me decía que, bueno, nivel de entrenamiento brutal, cardio en ayunas, doble sesión, personas con vidas de verdad, que al final el ejercicio ahí te está quitando tiempo de tu vida. O sea, ya hemos entrado en una dosis que no es saludable, lo mires por donde lo mires. Fatiga crónica, dieta, cierta tendencia tendencia a ser low carb, ¿vale? Pero, y aquí viene lo más irónico, sin controlar cantidades. O sea, el profesional que le había pautado la dieta le decía que comiera al libitum, ¿vale? O sea, no, no, tú más o menos come tal. Entonces, lo más irónico de esto es que le recomendaba que tomara leche entera por el contenido en CLA porque se supone que le iba a ayudar a perder grasa. Entonces, fíjate, o sea, fíjate al punto de chorrada de dónde estamos poniendo el foco, ¿no? O sea, una persona que no controla lo que come, que tiene una ansiedad brutal por perder peso, que hay un hambre emocional ahí presente y que te garantizo que escuchando a su hambre no está en déficit de energía. Y yo le focalizo en que tiene que tomar leche porque tiene CLA, CLA que ha demostrado que funciona en ratones y el estudio más generoso con humanos te habla de una pérdida de grasa de 50 gramos semanales. O sea, ¿en serio estamos haciendo estas estupideces? Y dice, ¿cómo llega esta persona? Entonces, lo primero que tienes que hacer es decir, oiga, yo para que usted confíe en mí le tengo que empezar a ayudar a perder grasa lo más rápido posible dentro de la lógica y de que lo primero es su salud. Entonces, bueno, en el momento que estas personas empiezan a ordenar su alimentación y yo en eso sí, soy un fanático absoluto de las cantidades, ¿vale? No siempre, pero en estos casos sí, esta persona empieza a perder grasa. Pero claro, imagínate la situación de gente que ya empieza a pensar que a su metabolismo le pasa algo, hay algo raro que no funciona y luego hay una cantidad de charlatanes que te van a poner el foco en otras cosas para sacarte el dinero, ¿no? No, pues esto es por una alergia, una hostia, una alergia. O sea, es que cuando veo gente que, no, es que me han hecho una analítica que el pepino, oiga, usted no está obeso de comer pepino, coño. O sea, de verdad, a veces es que cuesta trabajo creerlo, pero es que hay gente trabajando así y me parece muy deshonesto con el paciente. O sea, empiece usted por las bases de la nutrición humana y vamos a intentar deshacer el entuerto de lo que le ha conllevado a esta situación. O sea, esta persona no tiene obesidad por una alergia o por una intolerancia o por el gluten o por cualquier chorrada más. O sea, aquí hay un problema de un exceso de ingesta energética de forma sostenida en mucho tiempo, de una falta de actividad física brutal y luego habrá que ver por qué esta persona come tanto. Porque no es porque esta persona sea vaga o porque esta persona no tenga fuerza de voluntad. Eso es basura. O sea, es, oiga, esta persona a lo mejor lo que tiene es depresión. ¿Y qué hace? Pues mire usted, el ejercicio es la primera herramienta. Vamos a empezar a entrenar. Y ahí es donde tienes que empezar a poner el foco, ¿no? Entonces, muchas veces ya no se trata de fijarle un déficit. De hecho, incluso la magnitud del déficit hay que tenerla en cuenta porque si tú tienes una persona que viene comiendo muy mal, que se siente muy fatigada, tú a lo mejor le fijas un déficit de energía y de repente la pérdida de peso es astronómica. Dices, ¿qué está pasando aquí? Pues es el componente adaptativo de la dieta. Es decir, al final su NIT se dispara. Yo he tenido casos de gente que en el momento que le pauta una dieta con un déficit marcado de 300, 400 calorías semanales, de repente una pérdida de peso espectacular. Era un caso en concreto de una persona que no comía nada de carbohidratos, una persona que estaba en una disponibilidad energética muy baja. ¿Y qué ocurría? Pues que en el momento que empieza a comer, que empieza a comer de forma ordenada, que se siente con energía, se siente fuerte, se pega unos paseos del copón, o sea, y hace todos los días un montón de kilómetros. Entonces tú habías pautado un déficit, pero es que sin embargo te encuentras que el déficit se ha ido mucho más arriba por ese componente adaptativo, ¿no? Entonces, bueno, no existe quizá una receta mágica en cuanto a qué déficit aplicar, porque a veces, y eso ocurre mucho en deportistas, te viene gente que sin necesidad de tocarle el total de calorías que viene ingiriendo, o incluso esta persona, tú coges y no le aplica un déficit en la dieta, sino que se lo ajustas a sus requerimientos, la persona empieza a perder grasa. ¿Por qué? Porque seguramente el efecto que tiene en su rendimiento, esa composición nueva de macronutrientes, esta persona dispara sus rendimientos, dispara su gasto de energía, y eso ya se traduce en una pérdida de grasa, sin haber tenido que mermar la ingesta de energía, y eso te permite también, pues, tener presente la calidad de la dieta, o sea, la calidad nutricional del abordaje, ¿no? Y no todo es verlo como quitar, 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 o déficit, 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 ¿no? O sea, ese tipo de enfoque funciona mucho más quizá en una preparación para una competición de culturismo, en la que sí te requiere ir haciendo ajustes semanales, ¿no? Pero porque eso requiere un control diario de la evolución de la persona. Pero en el mundo real, a veces, pues, no es necesario incluso ponerle un déficit, digamos, de forma explícita. Es más, y esto es lo que muchas veces la gente en redes lo lee, y es flipante, ¿no? Dice, pues, yo, desde que he dejado los alimentos procesados, he perdido 14 kilos. Claro, es que usted antes desayunaba napolitanas bañadas en Nutella, y ahora desayuno a huevo revuelto. O sea, ¿cuánta cantidad, o sea, qué diferencia tan astronómica de calorías hay ahora en su nueva forma de comer? O sea, que a veces solamente poner en orden la alimentación funciona, ¿vale? El problema, ¿cuál es? Pues que, vuelvo a lo mismo, en el mundo real, ese enfoque va a funcionar al principio. Es decir, oiga, coma usted comida sana, pero cómala ad libitum. Eso va a funcionar, la persona va a perder peso en la mayoría de los casos, pero va a llegar un momento en el que se va a topar con la realidad de la fisiología humana. Y es esa serie de adaptaciones metabólicas que te van a decir, chaval, así no podemos seguir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el hambre aumenta, la adherencia baja. Eso no es fisiología, eso es psicología. La adherencia baja, la persona baja la guardia, el NID también puede ser variable, y al final la pérdida de peso se detiene y se estanca. Entonces, ahí es donde no te queda más remedio ya que empezar a manipular esas otras variables, ¿no? Puedes atacar la saciedad, jugando con la cantidad de proteína, o, bueno, te puedes permitir días de más alta ingesta, días de más baja ingesta. Vas jugando con eso. O sea, al final es un proceso dinámico en función de la persona. Hay gente que tolera déficits fuertes, hay personas que toleran muy poco, son muy sensibles a una pequeña restricción de energía. En el momento que recorta un poco ya lo notan, ¿vale? Normalmente suele ser la gente que hace la dieta. Porque los que no hacen la dieta, aunque le meta recorto, tampoco lo perciben mucho, ¿no? Porque por su cuenta ya aplican ese plus, ¿no? Y eso son cosas que al final el tiempo te va haciendo un poco más perro viejo. Entonces tú ya sabes cuando hay una persona que no tiene adherencia ninguna, sabes hasta dónde le puedes llegar. Porque, bueno, tú dices, oye, yo le estoy pautando, no sé, 1.400 calorías, pero en realidad está comiendo 1.800. Por su cuenta. Entonces, bueno, pues sabes dónde está esa persona, en qué punto está y hasta dónde le puedes llegar. Entonces, entre la dicotomía, entre aplicar una alimentación, digamos, intuitiva, estoy hablando de pérdida de peso, no de mantenimiento y salud. En cuanto a una alimentación intuitiva contra controlar las cantidades, dirías que se puede aplicar para perder peso la alimentación intuitiva en una persona que parte ya habla de cierto sobrepeso, obesidad y malos hábitos y en una persona que directamente lo que quiera es a lo mejor definirse, por así decirlo, sí que habría que controlar las cantidades, ¿no? Mira, el intuitive fitting, que a mí es un tema que me interesa muchísimo, porque, y esto es algo que yo he hablado con otros compañeros, por ejemplo, con Marco Rueda, que lo conoces también, creo que lo has entrevistado en tu canal. O sea, Marco es un tío súper crack, un tío que a pesar de su edad y su juventud tiene una visión que es raro ver, ¿eh? Entonces, lo hablaba un día con él, o sea, muchas veces los profesionales de la nutrición nos enfrentamos a una pregunta, que es, ¿por qué hay gente que no es capaz de hacer la dieta ni un solo día? Y eso hay, hay gente que ocurre así. No soy capaz de comer tres comidas en condiciones seguidas. Entonces, está claro que ahí ya no hablamos de gente que come por hambre. O sea, el control homeostático del hambre es algo que en un mundo ideal debería funcionar y nos mantendría en una buena composición corporal, que es lo que tienen, pues, poblaciones como los hasda o este tipo de poblaciones que realmente no están sometidos a los factores de disrupción del control homeostático del peso corporal que nosotros sí. O sea, son gente que no tiene estrés crónico, no tiene alteración de los ritmos circadianos, se mantiene activo, o sea, son personas que se mueven muchísimo, ¿vale? Y se alimentan de lo que les da, lo que les da la tierra, lo que les da la naturaleza. Fíjate que en estos casos, además, me encanta este ejemplo, por ejemplo, el de los hasda, porque derrumban un montón de mitos que tenemos aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, el azúcar. El azúcar es la causa de los males del mundo. Y te vas a estos tíos y estos tíos se comen el 15% de sus calorías, procede de la miel. O sea, se encuentran miel y se la comen hasta que se sacian y nadie les dice, oiga, que usted se va a quedar diabético. No, porque son gente que está magra y son gente con una muy buena composición corporal, no tiene estrés crónico, sus niveles de cortisol son óptimos, entonces no tiene resistencia a la insulina. El problema no es la miel, ni es el azúcar. El problema que tenemos aquí es la obesidad, ¿no? Y retomo otra vez el tema de los deportistas de alto rendimiento. Hay gente que dice, no, no deben comer azúcares simples por la resistencia a la insulina. Oiga, el atleta de élite es el tío que tiene mejor sensibilidad en la insulina del planeta. O sea, y por eso hay gente que todavía se sorprende que se pauten ciertas cosas para recuperar glucógeno, el chocolate milk que se utiliza muchísimo en deportes y la gente se lleva las manos a la cabeza. Oiga, pero eso es azúcar. Mire, el azúcar tiene muchas lecturas. O sea, ¿en quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? O sea, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Entonces, por eso no me gustan los mensajes simplones, no me gustan porque a la gente al final la confunden más de lo que la duda. Pero retomando el tema del hambre, estos tíos realmente son capaces de escuchar sus señales internas de hambre. Comen cuando tienen hambre y dejan de comer cuando están saciados, ¿vale? Pero ahora vete a Occidente y vete a un mundo en el que la gente duerme mal, con el impacto que tiene el sueño en la alteración del control del apetito, está estresada, con el efecto que tiene el cortisol también en ese cambio, en esa búsqueda de alimentos hiperpalatables. Gente que come por... ¡Gracias!